No hay que pelear, por favor, no hay que pelear, es lo peor. No, la vida es una sola. Sí, no hay que pelear. No. Y tú cuando invitas a una chica, a tu novia, la invitas a ver una película en la casa. Ah, en la casa, dices tú. Dices tú para ver una película. Claro, porque mira. Recomendación. Si van a ver película, mira, de veras tienen que hacerlo, pero en un cine. Si realmente se quieren ver toda la película. Claro, si quieren ver película, tienen que hacerlo en un cine. Ya, claro. Así que no se crean el cuento. Cuando te diga, vamos a ver una película a mi casa. Compramos maíz y hacemos canchitas. Compramos canchitas. Gaseositas. Papitas fritas. Piqueos. Un pollito, pero vemos película. O sea, la idea es ver una película, o sea, mostrar. Claro. Y una vez que prendes la película, dices, oye, mira, ahí tengo un trajito. ¿No te provoca? Entonces, por eso digo que si quieren ver una película, véanla, pero en el cine. Señorita. Amiga. Ya. Cuando ese tal Oscar. Ah, ese tal Oscar. Ese galán. Te diga, este, mi amor, este, vamos a ver una película. Mira, no importa que sea en tu casa, no hay garantía, amiga, te digo, ¿ah? No importa que sea en la casa de él. Si se trata de ver una película, tienes que ver una película, pero en un cine. Y si ahorita no hay cine, te me aguantas. ¿Ya? Pero, cuando uno invita y dice, este, amiga, este, vamos a ver una película. ¿Qué te parece? Mira, vamos a ver una película en mi casa. Ah, justo mi zapaz, mi zapaz, mi zapaz no están. La zapaz no está. Mi viejo no están. Y, y nada, vamos a ver una película en la salita, así, sanamente. Pero, ¿qué te dice ella? De frente te dice. ¿Qué te dice? Pero esa palabra es hipócrita. Es falsa. Porque de frente te dice, vamos a ver películas. Sí, pero, vamos a ver solo películas. Ay, ya. Porque después no quiero que me estés diciendo que mira, que, que te distraigas y que, por si acaso. Porque mi mamá a mí me dijo. Que mi joyita la tengo que cuidar. La joyita. Ahí, ahí está el problema. ¿Ya? Ahí está el problema cuando ella dice eso. Tú dices, tú le dices, él, le dice, amiga, vamos a ver este, mi amor, vamos a ver una película. Y ella te dice, sí, pero, Oscar del Río, no estarás pensando en ser tonderías, ¿no? Porque, yo sé cómo son ustedes los hombres. ¿Ya? Pero, si vamos a ver película, vamos a ver película. Nada más, te advierto. No creas que, así que si tienes otras intenciones, es de más que me... Ya, vamos. Ya, vamos rápido. Vamos. Vamos rápido, porque nos va a agarrar el toque de queda. Y se van a ver la supuesta película. Película. Empieza la película. Y nosotros, los varones, efectivamente ponemos la película. Y estamos viendo la película. Pero, ella, es la que, ella es la que empieza. Pero, ¿qué película podrían ver? ¿Una romántica? No importa, eso no interesaba al final. Porque al final... ¡Ay, ya no importa! Ya tú sabías que no ibas a ver película. ¡Ay, te la sabes todas, Edu, encierra! Pero, ella... Al menos menciónale qué película iban a ver. Pero, ella empieza. ¡Ay! Mira, tú estás atento a la película, ¿no? ¡Ay, te enteraste! ¿Te enteraste? De mi compañera de trabajo. ¿Se va a casar? ¿Y tú? Ay, 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 pero veamos la película, mi amor. Tú dijiste que vamos a ver la película. Porque así somos los hombres. Insistimos en que queremos ver la película. ¡Ay, qué linda película! Al rato, otra vez, al rato. Otra interrupción. Porque ellas hablan, y hablan, y hablan. Al rato, otra interrupción. Oscar. Ay, y dice que se va a casar de blanco. Ah, ya, mi amor, ya, ya. Pero, hermano, sigamos viendo la película. Amores, sigamos viendo la película. Está interesante. La he visto muchas veces, pero me gusta esta película. De amores. Pero, ¿cómo se va a casar de blanco? Si esa... Le dicen la escoba. ¿Y por qué le dicen la escoba? Porque hasta en cualquier esquina la agarraban. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Ay, supieras esa. Ella, mira, ella dijo que va a ver la película. Pero se pone a hablar, y hablar, y hablar. Y la película sigue pasando, y sigue pasando. Amor, amor, veamos la película. Porque nosotros los hombres insistimos en ver la película. Amor, veamos la película. Es interesante. Ya se va a hundir el barco, amor. Ay, no sabes quién es el padrino. El dueño de la radio dice que va a ser su padrino. Ay, seguramente que estará pensando que le va a regalar una radio. Seguramente, ¿no? Mi amor, veamos la película. Sí, mi amor, la película. Está interesante. Y la única forma... La única forma de que se calle la boca... Es que tú hagas esto. Amor, ya, mira, ¿sabes qué? Para que se calle tienes que darle un beso. Y de un beso a otro beso... Empiezan las tocaditas... Y te dice... Jack, Jack... Olvídate de eso. Nariz con nariz... Poquita con boquita... Pechito con pechito... Ombligo con ombligo... Etcétera con etcétera... Final del cuento... Nadie supo en qué terminó la película. Hicieron lo que tenían que hacer desde el principio. A pesar de que ella advirtió... Y dijo... ¿Qué dijo? Hipócritamente dijo... Sí, pero vamos a ver solamente la película.